Estudios Gaby Mars Y esto es para Carlos Enrique Morales Sonido Estéreo Puebla Hasta Costa Mesa, California ¿Por qué me haces llorar precisamente en este momento? ¿Por qué mi corazón sirve por mí un amor intenso? ¿Me has dejado solo y sin ilusión? Siento que hoy las palabras se las ha llevado al viento ¿Por qué dejé todo por ti y tú no sabes lo que siento? ¿Me has dejado solo y sin ilusión? Eres toda mi razón Sofro si no estás aquí Toda mi vida está en tus manos Mi amor Y seguimos con los éxitos Con DJ Galen Y su amigo Venturero En el baile de San Fernando, California ¡Gloria! Música Porque no se llora precisamente en este momento Porque mi corazón sirve por ti un amor intenso Me has dejado solo y sin ilusión Siento que hoy las palabras se las han llevado al viento Porque dejé todo por ti y tú no sabes lo que siento Me has dejado solo y sin ilusión Eres toda mi razón Sofro si no estás aquí Toda mi vida está en tus manos Mi amor Como la goza mi compadre Ernesto González Ese oso en Los Ángeles, California Y en Atlixco, Puebla Música 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 Música